Si hay Hey Ven Si tu el que acaba de voltear Ven Que vas a llevar Que vas a llevar dice Ay Aldo Tómalo una foto bien Alli no Alli al sol Si Si Pero vas a tener que Hacerme un paro Puedes alumbrarlas al sol Que se vea bien el eclipse Mejor dile Aldo Ya le dije Aldo y no quiere Asi nomas A ver deja te ayudo No es que no se puede Es que se tapa el edificio Si Ahi se ve Alves No Ya veo que me estoy quemando Que hace a ver a ver dime Es un sote y un cloralex Es un sote y un cloralex Sote te dijeron si rosa? Si